Que bueno doctora, pues vamos a recordarle verdad que es como siempre a nuestra gente de Cernidad verdad que es el centro especializado en salud mental que está aquí en San Francisco de Macorís en la urbanización Brugal al servicio del país. Cernidad que es un centro especializado en salud mental recordarle que hablar de salud mental es hablar de equilibrio, bienestar, tolerancia y fortaleza y eso es lo que usted va a encontrar al momento de confiar la salud mental de su familiar a nuestra gente de Cernidad. Está estructurado por un equipo médico con más de 25 años en el ejercicio de su especialidad, lo que nos permite ayudar a su familiar a disfrutar de una buena salud mental. Cernidad, comunidad terapéutica en San Francisco de Macorís al servicio del país. Doctora, hoy con un tema que quisiéramos compartir con usted y es el tema del uso de este juego sobre todo por niños y adolescentes que es el Fritz Fighter. Es un juego verdad donde incita a la violencia y quisiéramos nosotros que usted compartiera y realmente nos dijera el daño que causa el uso de este juego sobre todo en niños y adolescentes. Así es Víctor, Manuel. Nosotros como psiquiatras durante los últimos tiempos hemos tenido que ir incrementando o simplemente uniendo muchas conductas que antes no se estaban estipuladas en lo que es los trastornos de salud mental y básicamente nosotros tenemos patologías emergentes. Cuando yo me formé como psiquiatra, no existía en la psiquiatría lo que es la parte de la ludopatía o las adicciones a juegos como un trastorno que nosotros aprendimos a tratar. Lo que pasa posteriormente de nuestra formación como psiquiatra es que nosotros venimos a formarnos como en ese tipo de conductas. Hay muchas conductas que emergieron y con la tecnología estamos viendo que emergen muchas, pero muchas actividades que en el día a día lo hemos tenido que ir integrando. Entonces surgen los juegos que generan una conducta adictiva, que afectan las conductas de los chicos, igual que surge en la tecnología lo que es estos sistemas de poder tener series y tener la televisión fuera del cable, que es lo que genera básicamente también muchas horas a la pantalla. Sabemos que la pantalla de por sí es adictiva, que la interactividad que produce la pantalla con lo que es las personas, eso genera mucha, diríamos, conexión. Pero este juego en particular tiene características similares a una conducta de juego de casino, porque tiene componentes de competencia, tiene componentes de sociabilidad, pero también genera ganancias económicas, y eso es lo que de una u otra manera ha introducido el peligro que representa para los jóvenes en muchas ocasiones. Comenzar a jugar este juego, en el cual de una forma quizás hasta inocente entran como espectadores y terminan convirtiéndose entonces posteriormente en lo que son ya personas que al entrar en la interactividad se ven afectados con el sistema, diríamos, básicamente donde se comporta como si fuese una competencia. Entonces es un juego que implica armas, que implica eliminar personas, y que eso genera básicamente una especie de retroalimentación negativa al cerebro, que produce necesidad de comenzar a sentir mayor estímulo. Y al sentir mayor estímulo, entonces quiero seguir conectado en el juego, y eso va a estar dando básicamente lo que hoy conocemos como las conductas violentas, las conductas de desconexión social, de descuido de la higiene personal, y básicamente cuando están estas actividades, todo lo demás se vuelve irrelevante, que es la dificultad que tiene este problema, que además todo lo demás se vuelve irrelevante cuando están en este juego. Por eso hemos visto chicos que descuidan todo, descuidan hasta su higiene, como decía, su alimentación, su círculo social, o sea, no conecta con amigos, pero también tenemos la dificultad de que en muchas ocasiones estos chicos también están de una u otra forma tan enganchados, tan adictos a estos juegos, que no se quieren desconectar. Vemos que han habido niños que han cometido fraudes a tarjetas de crédito de familiares por estar conectados en el juego, robo de dinero efectivo, y también básicamente en muchas ocasiones hemos visto que hay niños que por no tener a mano lo que es, diríamos, básicamente, la capacidad de continuar jugando, han atentado contra su vida, y esto ya ha traído varios suicidios por consecuencia de pérdidas en este juego, pero también con la dificultad de que realmente también ellos se distraen mucho con querer entrar y permanecer en el juego, y muchos cuando lo desconectan, cuando los padres dicen que no quieren o no pueden seguir jugando, vienen las conductas de atentar contra su vida, y sobre todo de tornarse agresivos, que realmente eso es lo que está generando mayor daño, diríamos, en la familia, en la economía, en el manejo del tiempo, en el manejo de las emociones, y sobre todo prácticamente consecuencias muy graves en lo que es la salud mental, porque produce depresión, produce ansiedad, produce una necesidad de seguir, este, de una u otra manera, este, jugando, de no poder desconectarme, y como es una conducta aditiva, este, realmente produce lo que tenemos, lo que sabemos que es la estimulación del sistema de recompensa del organismo, y al estimular el sistema de recompensa del organismo, tiene entonces la situación de que la persona quiere seguir básicamente en el juego permanentemente, y eso le da dificultad, entonces, para desconectarse. Tengo, Víctor, este, en este momento un problema de audio, con el altamuz desconectado, entonces, este, no sé. Soy bien, soy bien, doctora. Ok. Se escucha perfecto. Ok, perfecto. Me pregunto en la siguiente, doctora, con relación a ese tema. ¿Qué pueden hacer los padres para mejorar esa conducta, o cuando vean que sus hijos están con este juego, qué pueden hacer los padres para que sus hijos no creen la adicción a este juego, y no les afecte en su diario vivir? Mira, lo primero que tenemos que hacer nosotros, como padres, es poner límites y control. La mayoría de jóvenes tienen acceso ilimitado a un internet, y acceso ilimitado a un dispositivo por el cual se pueden conectar, un iPad, un teléfono, una computadora. Estos dispositivos, los padres requieren regularlos, y también, de una u otra forma, no tener acceso, ni un niño, ni un adolescente, a economía, como por ejemplo una tarjeta de crédito, que pueda invertir en internet, que pueda poder colocarla en un juego, y que de ahí pueda seguir sacando dinero cuando llega a un límite. Sobre todo, también es la supervisión, entender que no porque sean grandes, sean de 15 años, porque tengan 16 años, a veces dicen, no, porque él trabaja y paga su internet. El tema aquí no es que trabaje y paga su internet, el tema aquí es que nosotros, como padres, tenemos la obligación de supervisar la conducta de un menor, y más, en una plataforma como internet, que hay tantos peligros. Y sobre todo, también está el tema de la autoridad. A los padres, en este momento, le hablan a los hijos como si les hiciesen un permiso para tomar conductas con ellos, cuando tenemos nosotros como padres el rol, el papel de dirigir las conductas de nuestros hijos y también de limitarlas. Entonces, una de las cosas que le dicen los padres, lo traje para que usted le diga, o sea, ¿cómo tú me traes a la consulta a un hijo para que yo le diga algo que tú le trajas? Y cuando tú le preguntas cuánto tiempo está en la pantalla, ah, no sé, porque yo me acuesto si él se queda conectado. Cuando tú entrevistas a la adolescente, le dice, yo amanezco en internet, o yo me duermo a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Entonces, todas esas conductas tenemos que revisarlas nosotros como tutores y como padres. También tenemos la necesidad de que de una u otra forma los hijos entiendan a dónde está el límite cuando en las casas se van a apagar las luces para que todo el mundo se acueste. Entonces, el padre de la censura sabe que el internet está apagado, de que le requiere el teléfono a mi hijo, de que se apagan las pantallas de todo tipo y de que hasta en el televisor se debe apagar. Yo recuerdo que antes teníamos horarios, inclusive la televisión. Yo te decía, a la 9 de la noche, o a la noche, el niño llegó a la hora de acostarse. Entonces, es un tema que, perdón, en las casas hay que manejarlo, que los padres tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que llegar a un acuerdo con sus hijos, que tienen que vigilarlos, y cualquier conducta de riesgo, entonces deben consultar a un oficio de las comisiones. Doctora, gracias, gracias como siempre, de verdad, por compartir con nosotros, como cada miércoles, estos temas sumamente interesantes. Así que deseoso a nosotros de que pronto ya usted esté, verdad, de manera presencial aquí, pero realmente, verdad, que es un placer que lo haga, aunque de manera vital. Además, déjeme decirle que... La doctora quiere figurar su espacio. Se ve muy bien el set, así mismo. Él quiere figurar su set, listo. Bueno, realmente la COVIDianidad nos hizo prepararnos para trabajar a nivel de la distancia. Yo estoy bastante cómoda haciéndolo desde aquí. Sin embargo, de verdad, también me hace falta el contacto humano y el compartir con ustedes. O sea, que ya pronto vamos a dejar por ahí. Pero qué bueno, qué bueno. Gracias, doctora, por estar con nosotros. El próximo miércoles, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar con otro tema interesante, como el que usted comparte, como siempre, con todos nosotros. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Mire, antes de finalizar... Gracias, doctora. Antes de finalizar este espacio, pues yo quiero mostrarle, verdad, y decirle que en el día...